Bienvenidos, bienvenidos a mi humilde ver La cocina, que es un poco pequeña No alcanza para mucho más que cocinar lo más básico Pero salgo al menos al lado Realmente al lado está el baño Por acá en el fondo Ya está la sala principal Donde está prácticamente todo La cama, el escritorio El refrigerador Los clósetes, todo Una cama hasta de invitados por si acaso Y lo mejor para mí, la ubicación La realidad de Héctor es la de muchos chilenos Por trabajo llegó hace pocas semanas a Santiago Y se puso a buscar departamento Al comenzar la búsqueda Se dio cuenta que los precios estaban por las nubes Y en ubicaciones muy lejanas a su trabajo La solución, un pequeño home studio De solo 20 metros cuadrados La verdad es la mejor opción que encontré Por diferencia de otros lados Porque he visto alguna, no sé A 400 lucas Un home studio, ¿cómo se dice? A 400 lucas O más barato Pero súper lejos Aquí yo creo que lo que estoy pagando al final Es la ubicación Más que el espacio Porque el espacio, como vieron, es reducido Muy chico, con suerte Vivir dos personas acá es imposible Departamento por el que Guillermo paga 300 mil pesos mensuales Y que demuestra los altos precios de las viviendas que se pagan en Chile Según un estudio realizado por Trovit Santiago, es la capital de América Latina Donde la vivienda es más pequeña y más cara Por encima de otras capitales Como Buenos Aires, Lima, Bogotá, Quito o Ciudad de México Uno ve, va a ver casas Y la realidad, una, que son muy caras y las casas son chicas Y cada vez son más chicas He buscado, como para arrendar y esas cosas Y si están cada vez más caros Sobre todo también los arriendo Y el metraje es súper chico Sí, coincido porque Yo vivo en La Pintana Y para conseguir una vivienda Es súper pequeña Y con una pieza, dos piezas Está todo muy caro Vitacura, Las Condes y Lobar Nechea Son las comunas más caras de la región Donde el metro cuadrado cuesta 3,2 millones de pesos Un poco más abajo se encuentra Providencia Donde Catalina estuvo arrendando Un pequeño departamento junto a una amiga Sin embargo, con la llegada de la pandemia Y el aumento de la inflación Debió volver a la casa de sus padres Tuvimos que irnos después de pandemia Porque era muy caro Tenés que compensar en el fondo Como cercanía versus tamaño de casa El metro cuadrado en Santiago Cuesta 2,9 millones de pesos en promedio Muy por encima De otras capitales como Ciudad de México O Lima Donde un departamento del mismo tamaño Tiene un costo muy menor Hay un tema de conectividad Hay un tema de servicio Hay un tema también de desarrollo Del mercado inmobiliario Que ha sido distinto Y va un poquito de la mano De lo que se ha hecho en Chile Pero que nosotros ya hemos avanzado Bastante más en ese sentido El suelo es un bien escaso En Santiago cada vez es más difícil Encontrar nuevos proyectos Y cada vez más caros Lo que el consumidor final Es que termina pagando La falta de terrenos disponibles El alto valor del suelo La conectividad Y estándares más elevados Para la construcción Son razones que dan los expertos Para explicar el alto valor Que sitúa a Chile Como el país Donde las viviendas Son más pequeñas Y más caras De América Latina